Santo es Jesús, te adoramos Dios Mi alma te ha dado Mire, si yo no defierto a la hermana de usted Santo Jesús No tuya 255 personas no están gozando aquí hermano Amado Dios, Aleluya No se pensaba que estamos aquí nosotros Santo Jesús, te adoramos Dios 255 hermanas El hermano venía para acá Amado Dios Y yo dije, Marisa y Esther lo llamamos Amado Dios Y ella había dejado En la llave adora Santo Jesús El hermano me dice Yo no me voy a poder ir a la iglesia Porque está por allá Pero yo no lo vi No lo había oído El mensaje Y camino para acá Alabanza Ahora nos va a coger más tiempo Porque aquí hace lo que el Espíritu Se lo diga en su ciudad Alabado Dios Ay, santo Mi alma, alaba Dios Y que quiere Pero la hermana dice que yo no iba a ir Gracias a Dios que yo no lo vi antes Cuando era uno Eso es lo que pensamos nosotros Hermanos malditos Alabado Dios Y sucede Dentro de nuestros ojos La maravilla de Dios Con nosotros todavía Que aún así ha salido de un linaje Sabe lo que Dios puso usted Y cada uno de los hermanos Están así Nuestro andar y nuestro querer Sea solamente Hacia la voluntad de Dios Alabanza, gloria a Dios Aquí tenemos tantas cosas Hermanos Te adoramos Jesús Y cuando vengo a ver No olvidamos En el que sea que está cubano Para decir En medio de esta ruba Aquí Aleluya Y usted y yo Tenemos el concomiso De levantarlo Hacia adelante En mil pocos Usted está en la casa de Dios Santo de Dios Te adoramos Jesús Y por más que no afanemos Y cosas buenas Hay cosas más grandes Que servirle al Señor Alabado Dios El hito Pero una vez Yo canto Porque yo Acá de tejido Y me dijo Domingo No cante ya Si no te llamo Bendito Dios Y yo le dije No cante Así mismo Hacia adelante Alabanza Gloria a Dios Aleluya Santo de Jesús Y le damos A lo que está Bendito Dios Yo sé Que tenemos que trabajar Salimos a gozar De los trabajos Locos Cuantando Porque como yo Yo voy a decir Yo voy a decir De todo aquí Porque como yo Lo trabajo Es lo que está Jugando así Yo me levanto A las 4 de la mañana A trabajar hermano Y él ¿Por qué me deja De trabajar? Usted tiene que tener Una hora caminando aquí Y confío Y en Nueva York Pero Dios me sacó Y me lo inventó A este lugar Para que usted y yo Para conocerlo a usted Venga Alabado Dios Aleluya Yo quiero oír ese mensaje No se me mueva A leer un mensaje Por nuestra pastora Aquí No, gloria a Dios No se me mueva De ahí Alabado Dios Algún mensaje Para usted Y para mí En esta noche Es más Suerte lo que le dio Reposo La senda ancha Dejaré No puedo Pudando tantas Y muchos No sabrán Por qué No voy a mi ser Dejar No puedo El mundo Se me honrar No puedo El mundo Se me honrar De gloria Tengo Mi mansión No puedo El mundo Se me honrar Oh, entonces yo pecador, y si después de salvador, ¿por qué no se resucitar, la cruz de la tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, entonces yo pecador, y si después de salvador, ¿por qué no se resucitar, la cruz de la tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi hermano Domingo, aleluya, por ejemplo, aquí mi esposa, aleluya, el mensaje de la palabra del Señor, bendito Dios, aleluya. Sí, Dios, sigamos abusando, amado, aleluya. Amado, Dios.